Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión les traigo información de un juego gratuito, lo mejor de todo es que este juego es gratis para siempre, tiene logros muy fáciles y más o menos en 3-4 horas estamos completando el juego al 100% para obtener 1000 puntos de GambleCore para aquellos que les gustan los logros y los juegos gratuitos, antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que Youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como trucos, guías, tips y mucho otro contenido más, dicho esto nos vamos a ir a la Store o vamos a aplazarle al botón Y directamente para pues escribir el nombre del juego, decirles que el juego debe de estar gratis para todas las regiones, pero si no lo encuentran ustedes gratis en su región, en su país, bueno en la descripción de este video les voy a dejar el link a ese juego de la región de México y bueno pues también les voy a dejar un video de cómo descargar los juegos de otras regiones para que no cambien de región su consola y lo hagan a través del teléfono móvil, a través de una laptop, tablet o una PC dicho esto y bueno pues vamos a ir por el nombre del juego, es un juego bastante sencillo pero que le podemos sacar bastantes horas de diversión y provecho en cuanto a puntos de GambleCore el juego en particular es Pink Redux y bueno pues vamos a entrar, vamos a irnos por ejemplo, vamos a irnos al club oficial y vamos a irnos a progreso para que vean ustedes tiene 20, 29 logros, 1000 puntos de GambleCore, los logros prácticamente por ir avanzando en el juego les van a ir votando los, lo que es los logros y bueno este juego vamos a irnos, bueno vamos a irnos otra vez para descargarlo de una vez, como les digo yo les voy a dejar, yo les voy a dejar a ver Pink, ya se me perdió, ahorita lo tenía, aquí está, yo les voy a dejar en la descripción del video pues el link a la descarga si es que no lo encuentran en su país y el video de como descargar desde un teléfono móvil o tableta o PC, vamos a, para que no cambien de región su consola bueno yo aquí ya lo estoy instalando, pesa realmente muy poco, es un juego del 2019, pesa poquito menos de 300 megas y bueno aquí nos dice Pink Redux es un desafiante juego de rompecabezas de ping pong, rehecho de su hermano mayor Pink 1.5 no es para aquellos con un corazón débil, rebote contra las paredes y obstáculos para alcanzar la suculenta y sabrosa naranja cuenta con una excelente banda sonora tecno que es tan buena que se pegará a tu cerebro durante días Pink Redux tiene más de 100 niveles incluyendo 12 jefes inspirados por juegos clásicos para ayudar a mantener una jugabilidad variada con bombas lava peligrosa, lava peligrosos en movimiento y otros tipos de bloques que se impondrán, interpondrán en tu camino piensas que puedes vencer el juego y bueno pues si piensan que pueden vencer el juego aquí está la oportunidad un juego pues gratuito para siempre con logros para que puedan incrementar sus puntos de Gamercore para aquellos cazadores de logros sobre todo que no tienen mayor complicación los logros porque al ir avanzando van obteniendo todos estos logros por derrotar a los jefes, por morir cierta cantidad de veces y pues bueno por conseguir o incluso un mismo logro nos dice la lista de logros que tiene este juego dicho esto pues aquí está una opción más para disfrutar de manera gratuita y con esto nos vamos a ir antes invitarlos pues a que se suscriban al canal que activen la campanita si gustan apoyar el canal también dejar un like en este vídeo un comentario y compartir en las diferentes redes sociales para que pues más personas disfruten de este juego si es que no conocían de su existencia y sobre todo de que está gratis en estos momentos espero que el vídeo les guste, les sirva, les ayude, por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego